La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En fin, todo lo que se hizo por la mano del hombre, todas cosas, las culpas del zapato, el tejido, el no nacimiento del oro sin la sangre. Que yo les canto con el alma, pa' esa linda morenita, de la ventana marroncita, a donde duerme mi adorada, de la ventana marroncita, a donde duerme mi adorada. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!